El éxito de ZLC se encuentra en la calidad de los programas formativos, en el alto nivel de los resultados de investigación y en la pertenencia al MIT Global Scale Network, que nos imprime un marcado carácter internacional. El esplazamiento de ZLC en larån. Hello, my name is Anil Khatib. I'm from Syria. I have been working in the supply chain for eleven years. The present part was being surrounded by 180 students. We had the chance to work together. I'm very curious for what's coming next. Hello, my name is Nadia. Soy de Alemania y trabajo como planer de la cadena demadrinas. Lo que hacemos aquí es aprender métodos analíticos y conceptos de la cadena de cadena de suppliedrinas pero también aplicar el conocimiento en un proyecto de tesis práctico y esto es lo que hace que el conocimiento me lo fijara. ZLC es un trampolín para juniors y para profesionales del sector de la supply chain y además una llave de entrada fantástica para recién graduados que quieran desarrollarse en el mundo de la logística. ZLC, junto con el apoyo del gobierno de Aragón, se ha consolidado como un hub de talento para las empresas.